30 colectivos de ciclistas se reúnen para iniciar una rodada y finalizar en la clínica El Rosario, donde se recupera Fanny Hurtado, una víctima de incidente vial. Protestarán por la inseguridad en las vías. Las cifras preocupan a los activistas por la bici. Según la Secretaría de Movilidad, este año 495 ciclistas se han accidentado en Medellín. En tres casos han fallecido. Nos vemos constantemente amenazados por la inseguridad en el hurto de bicicletas y la intolerancia de algunos actores viales, quienes literal nos tiran los vehículos, como me ocurrió hace alrededor de tres meses. Los jóvenes son los más accidentados. Por esto, con el objetivo de crear conciencia vial, estudiantes del Politécnico Jaime Isaza Cadavid decidieron apoyar los colectivos de ciclistas y fortalecer sus campañas de seguridad vial. El objeto y el propósito más importante nuestro es la educación vial, la movilidad segura y el saber moverse en los espacios públicos. Quiere decir que estas estrategias están contribuyendo, están aportando a esa formación, a esa educación que hemos querido para siempre en nuestra ciudad. El año pasado en Medellín se registraron 14 muertes de ciclistas en la ciudad. Se espera que la reducción de la velocidad en las vías contribuya a la disminución de la cifra a final de 2022. Medellín Televisión